La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 24 de septiembre, viernes de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Medina Ventura García, Mercedes Enríquez, Aida Severino, Ana Mercedes Corto Real, Francisco Frías, Inés Ruiz Pimentel, María Consuegra, Teodora Rodríguez, Teófilo Marte, Luis Manuel Beltré y Cecilia García. Para presidir nuestra celebración eucarística, recibamos al Padre G. Manuel Castillo, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Calero, Villa Duarte, y su acompañante, el Diácono Daniel Pérez, de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, Sector Los Ríos. Le estamos muy agradecidos, Padre, por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor cada uno de sus proyectos. Con mucho entusiasmo, iniciamos esta celebración eucarística. VIVEN DE LAS MERCEDES Grandes Caballera de los Pobres VIVEN DE LAS MERCEDES Compañera de los Pobres Esperanza de una tierra que grita y clama liberación Esperanza de una tierra que grita y clama liberación VIVEN DE LAS MERCEDES Compañera de los Pobres VIVEN DE LAS MERCEDES Compañera de los Pobres esperanza de una tierra que grita y clama liberación, esperanza de una tierra que grita y clama liberación. Alegremosnos todos en el Señor al celebrar este día en honor de Santa María Virgen. Los ángeles se alegran de esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno y cada una de ustedes. Y con su espíritu. Agradecemos al Señor esta gran fiesta que nos regala como pueblo, como iglesia santa de Dios, que nos invita a seguir construyendo la liberación que todos anhelamos y que Dios sueña junto a nosotros. Y al prepararnos para esta celebración, vamos a pedir perdón al Señor de corazón por las veces en que no hemos construido la libertad, por las veces en que no hemos sido auténticamente libres, por las veces que no hemos testimoniado la libertad que nos regala Dios. Por todo ello, nos arrepentimos con un sincero corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Señor. Señor, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Goldero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros Gloria a Dios, sé que el cielo y en la tierra pasa a los hombres Que ama, que ama, que ama el Señor Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Gloria a Dios, sé que el cielo y en la tierra pasa a los hombres Que ama, que ama, que ama el Señor Oremos Presentamos ante el Señor, toda la humanidad, nuestro país Que ansían la libertad verdadera Presentamos a la familia mercedaria Con todos sus proyectos, sus acciones Que provocan vida y esperanza en el mundo Y muy especialmente en nuestro país Presentamos nuestras vidas al Señor Con todo aquello que nos oprime Pidiéndole que por intercesión de nuestra Madre Las Mercedes Podamos experimentar la libertad que tanto anhelamos Dios Padre de misericordia Que enviaste al mundo como Redentor de los seres humanos A tu Hijo nacido de María la Virgen Concede a todos los que la invocamos devotamente Bajo la vocación de las Mercedes Que podamos ofrecer a la humanidad Aquella libertad de hijos tuyos Que nos mereció Cristo con su sacrificio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén A continuación El profeta Jeremías describe La suerte de los repatriados Sus llantos se cambiarán en cantos de alegría y alabanza Sus hijos se multiplicarán según la promesa hecha a Abraham La asamblea estará firme y constante en la presencia del Señor Sus enemigos serán castigados y nunca más serán despreciados Escuchemos Lectura del profeta Jeremías Aquel día oráculo del Señor de los ejércitos Romperé el yugo de tu cuello Y haré saltar las correas Ya no servirán a extranjeros Servirán al Señor su Dios Y a David el rey que les nombraré Y tú, siervo mío, Jacob, no temas No te asuste, Israel, oráculo del Señor Que yo te salvaré del país remoto Y a tu descendencia del destierro Jacob volverá y descansará Reposará sin alarmas Porque yo estoy contigo para salvarte Oráculo del Señor Destruiré a todas las naciones por donde los dispersé A ti no te destruiré Te corregiré con medida Y no te dejaré impune Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vamos a responder cantando al Salmo He visto la cautividad de mis hijos Y les he roto las cadenas Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está sentado para siempre He visto la cautividad de mis hijos Y les he roto las cadenas A Jerusalén las rodean montañas A su pueblo los rodea el Señor Para que los honrados no pongan manos al crimen He visto la cautividad de mis hijos Y les he roto las cadenas Señor, concede bienes a los buenos A los hombres sinceros Y a los que se desvían por sendas tortuosas Que los mande el Señor con los malhechores Paz a Israel He visto la cautividad de mis hijos Y les he roto las cadenas He visto la cautividad de mis hijos Y les he roto las cadenas Dios creó al hombre para que viva en libertad En este fragmento de la carta que el apóstol San Pablo dirige a la comunidad de los Gálatas Advierte a estos cristianos con versos que no están obligados a cumplir la ley de Moisés Y si la ley del amor y además les hace ver la diferencia Entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo Hermanos Para que seamos libres nos liberó el Mesías Así que manténganse firmes y no se dejen atar de nuevo al yugo de la esclavitud Miren lo que les digo yo, Pablo Si se dejan circuncidar El Mesías no les servirá ya de nada A ustedes, hermanos Los han llamado a la libertad Solamente que esa libertad No de pie a los bajos instintos Al contrario El amor los tenga al servicio de los demás Porque la ley entera queda cumplida con un solo mandamiento El de amarás a tu prójimo como a ti mismo Cuidado Que si se siguen mordiendo y devorando unos a otros Se van a destrozar mutuamente Quiero decir Procedan guiados por el espíritu Y nunca cederán a deseos rastreros Miren Los objetivos de los bajos instintos Son opuestos al espíritu Y los del espíritu a los bajos instintos Porque los dos están en conflicto Resultado Que no pueden hacer ustedes lo que quisieran En cambio Si se dejan llevar por el espíritu No están sometidos a la ley Las acciones que proceden de los bajos instintos Son conocidas Lujuria Inmoralidad Libertinaje Idolatría Magia Enemistades Discordia Rivalidad Arrebatos de ira Egoísmo Partidismo Sectarismo Envidias Borracheras Orgías Y cosas por el estilo Y los prevengo Como ya los previne Que los que se dan a eso No heredarán el reino de Dios En cambio El fruto del espíritu Es amor Alegría Paz Tolerancia Agrado Generosidad Fidelidad Sencillez Dominio de sí Contra esto No hay ley que valga Los que son del Mesías Han crucificado Sus bajos instintos Con sus pasiones Y deseos Si el espíritu Nos da vida Sigamos también Los pasos Del espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús En este primer milagro De las bodas de Cana Manifestó su gloria Convierte el agua En vino Porque su madre Se lo pide Manifestándose así El poder De su intercesión Y nosotros Que contamos Con el privilegio De tenerla Como madre espiritual Patrona De nuestra nación Dominicana Acudamos a ella Convencidos De que siempre Intercede Por nosotros Nos ponemos de pie Para escuchar La proclamación Del santo evangelio Oiga mis hermanos Cuál es que alegría Oiga mis hermanos Cuál es que alegría Vive la palabra Como la vio María Vive la palabra Como la vio María Vive la palabra Como la vio María Proclamación del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Hubo una boda En Cana De Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí Invitaron también A la boda A Jesús Y a sus discípulos Faltó el vino Y le dijo Su madre No les queda Vino Jesús Le contestó ¿Quién te mete A ti en esto Mujer? Todavía no ha llegado Mi hora Su madre dijo A los sirvientes Hagan lo que Él les diga Había allí Seis vasijas De piedra De unos cien litros Cada uno Como la pedían Los ritos De purificación De los judíos Jesús Les dijo Llenen las vasijas De agua Las llenaron Hasta arriba Luego Les mandó Ahora Saquen Y llévenselo Al maestro Sala Le llevaron Al maestro Sala Este probó El agua Convertida en vino Sin saber De donde venía Los sirvientes Si lo sabían Pues La habían sacado Ellos Entonces El novio Llamó al novio Y le dijo Todo el mundo Sirve primero El vino nuevo Y cuando la gente Está bebida El peor Tú en cambio Les has guardado El vino Hasta ahora Así En canad De galilea Comenzó Jesús Sus señales Manifestó Su gloria Y sus discípulos Creyeron En él Palabra Del señor Gloria Que a ti Señor Jesús Que por las palabras Del santo evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Amén Hermanos Hermanas Paz y bien Santa alegría Estamos celebrando La solemnidad De nuestra señora De las mercedes Y es una gran gracia La que se nos concede A los dominicanos El contar Con la protección Con el patronazgo De la madre de Dios En su abocación De nuestra señora De las mercedes Y vamos a intentar Presentar A esta virgen María Como una mujer Liberada Que libera Y que además Inspira liberación Y vamos a intentar Descubrir cuál es La fuente Que hace posible Que María Libere Todas sus fuerzas Todas sus potencialidades Y que se convierta En una mujer Liberadora Que intercede Por la liberación Del ser humano De todas las opresiones Y también Que inspira En nosotros El deseo De una libertad Auténtica Muchas veces Los seres humanos Se han quejado De Dios Porque entienden Que creer En el Señor Esclaviza Que creer En el Señor Supone La imposición De unas normas De unos ritos Que desdicen De nuestra condición Humana Y que más bien Como que Nos esclavizan Nos retrasan Nos mutilan Y sin embargo Las lecturas de hoy Nos están presentando A este Dios En su santísima Trinidad Como el Dios Que despliega Nuestra libertad Que nos libera De los gobiernos De los pueblos Extranjeros Que quieren Oprimirnos Que nos libera De una religión Malentendida Que se convierte En un conjunto De normas Y de ritos Que apabullan Al ser humano Y que no lo dejan Desarrollarse Y también Nos libera De todas Esas fuerzas Interiores Como las pasiones Desordenadas La presión Social Y tantas otras Que nos apartan Del camino Del bien Nos apartan Del camino Del amor Y que por tanto Reducen Nuestra libertad En la primera lectura Hemos contemplado Una promesa La promesa Del Dios Que dice He visto La cautividad De mi pueblo Y les he roto Las cadenas Como hemos cantado Tan bellamente En el salmo Y en la primera lectura Se nos muestra Este Dios Que se compadece De su pueblo Y que proclama Una promesa De libertad De toda Dominación extranjera Como proclamamos Nosotros los dominicanos De toda Potencia Que quiera imponer Su cultura Sus políticas Su forma De gestar La economía El Señor Viene a liberarnos De todo esto Que nos oprimen En la segunda lectura Pablo En su carta A los gálatas Nos ha advertido Contra esas bajas pasiones Que de una u otra manera Nos hacen vivir Según la carne Es decir Según los bajos instintos Y que producen Envidia Rivalidad Discordia Mentira Idolatría Todas estas cosas Todas estas cosas Que denigran Al ser humano Y que no hacen Ver lo mejor De nosotros mismos Asimismo Jesús En el evangelio Por intercesión De la virgen Nos muestra Como Hemos de liberarnos De una religión Que se convierte En un conjunto De ritos Vacíos Que no dicen nada No por casualidad Las seis tinajas En las que se depositaba El agua De la purificación De los judíos Están vacías Porque es una religión Seca Que vive del rito Que vive de la norma Y que no está enraizada En una profunda Experiencia De Dios Jesús nos propone Una religión De la libertad De la alegría Del amor Del gozo Y ese signo Queda contundentemente Expresado En esa agua Convertida en vino Que además Prefigura Su entrega Total Hasta la última gota De sangre De donde brota La iglesia De donde brota La salvación Y María Está allí Como una mujer Que liberada Para amar Liberada Para compadecerse Liberada Para desplegar Lo mejor De sí misma Una mujer Que a la vez Inspira Liberación Y que a la vez Libera también A los demás Y esto nos lleva A pensar también En la actitud Que nosotros asumimos Ante las diversas Situaciones De la vida Vemos una María Que en medio De las bodas De Caná En vez de fijarse En lo que falta Y ponerse a criticar Que poco previsores Fueron los novios En vez de hacer Más grande El problema Está buscando alternativa Está buscando solución Es una mujer Que no se conforma Al patrón Que muchas veces Hacemos de la mujer Y a la imagen Que muchas veces Nos forjamos De María Es una mujer Plena Entera Consciente Del entorno En el que vive Y pendiente Para ver Cómo ayudar Y hemos de confrontarnos Con esta mujer Que liberada Nos ayuda A construir Caminos de liberación Y en medio De ese problema Ella sabe Que hay alguien Que puede solucionarlo Que puede ayudar Y aunque no ha llegado La hora de Jesús Que es un tema Tan importante En el evangelio De Juan La hora Es la hora De la crucifixión La hora Es la hora De la glorificación Del hijo Y en estos Siete signos Que van a caracterizar La llegada De esa hora María adelanta Con su intercesión Viendo nuestras necesidades La hora De la intervención De Jesús Y es aquí Que provoca Tanto a él Como a los sirvientes Para que se obre La maravillas de Dios Que busca hacer presente Este reinado Esta forma nueva De relacionarnos Con el Señor Que despliega Toda nuestra libertad Y Jesús Obediente a María Los sirvientes Obediente a María Hacen posible El milagro El milagro De la transformación De esta vieja religión Que se dedica A purificaciones Externas Por una religión Del gozo De la alegría Que brota Del encuentro profundo Con el Señor Y que por tanto Se despliega En fiesta Se despliega En compromiso Se despliega En pasión Por la fuerza Del reino Y vemos como María Inspira liberación Con su gesto Y a la vez Hace posible La liberación Que Jesús Quiere realizar Y esto Tiene una gran enseñanza Para todos nosotros Además de cuestionarnos Cómo estamos Cómo reaccionamos Ante un problema Ante una situación difícil Cuál es la actitud Que asumimos Contribuye Al bienestar Contribuye Al amor Contribuye A la libertad O más bien Destruye Ese espacio De armonía Ese espacio De encuentro Ese espacio De plenitud Además de cuestionarnos En ese sentido María nos invita A ver qué hacer Qué hacer Para que se realice La obra de Dios Cómo proceder Desde nuestra libertad Cómo proceder Desde lo más bello De nosotros mismos Para que el proyecto De Dios Salga adelante Y tenemos mucho Que aprender En ella Y tenemos mucho Que descubrir De inspiración En esta mujer Que hoy Nos revela El evangelio Y esto Para confrontar Los desafíos De libertad Que cada uno Está viviendo Ya sea Los que tienen que ver Con nosotros Como nación A nivel de Las fuerzas Que nos oprimen Que se nos quieren imponer Y que inspirados Por Dios Por la intercesión De María Tenemos conciencia De que podemos vencerla Ya sea Las fuerzas Internas Que nos apartan Del proyecto De Dios Porque nos llevan Por el camino Del instinto Nos llevan Por el camino De las bajas pasiones Nos llevan Por el camino Que denigra Lo que somos Como seres humanos O ya sea Porque estamos Promoviendo O practicando Una religión Que más que liberarnos Auténticamente Nos oprime Terminar Esta reflexión Con las palabras De San Agustín Con respecto A la libertad Ama Y haz Lo que quieras Quien ha penetrado En la dinámica Del amor Quien ha Vivido La experiencia Del amor De Dios Y a su vez Se desborda En amor Para con los demás Como lo hizo María Va gestando Obras De salvación Obras De libertad Así que Penetremos En el amor De la Santísima Trinidad Que se nos ha revelado En estas lecturas Que tan profundamente Ha conocido La Virgen María Y que se convierte En ella En fuerza Liberadora De todos Sus potencialidades En fuerza Que inspira En ella Liberación Y en fuerza Que hace posible Liberar a otros Que así mismo Nosotros Metidos En el amor De Dios Ahondando En el amor De Dios Que es uno Que es trino Podamos desplegar Todas nuestras capacidades Y nos convirtamos En hombres Y mujeres Liberados Que liberan Y que inspiran Liberación En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a renovar Ahora Nuestra fe En este Dios Que se nos ha revelado Que tan profundamente Conoció María Que por ello Se convierte En intercesora Privilegiada Ante el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Renovamos nuestra fe En la comunión De esa inmensa Nube de testigos Que nos han precedido Que nos sostienen Y que nos acompañan Por eso decimos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Desde el corazón De esta fe Abrimos Nuestro corazón Al Señor Al Señor Invocamos Al Salvador Que quiso nacer De María la Virgen Para librarnos Del pecado Y de la muerte Y le vamos A responder Cantando María de las mercedes Intercedes Intercedes Por nosotros María de las mercedes Intercede Por nosotros Pidamos Por la iglesia Universal Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Francisco Por la conferencia Episcopal Dominicana Para que el Señor Por la intercesión De la Santísima Virgen María Les acompañe En su misión Evangelizadora Roguemos Al Señor María de las mercedes Intercede Por nosotros Pidamos Por el gobierno De nuestro país Para que el Señor Por intercesión De nuestra patrona La Virgen de las mercedes Les ayude A discernir La solución A los problemas De nuestra nación Roguemos Al Señor María de las mercedes Intercede Por nosotros Por todos Los pobres Los huérfanos Y las viudas Por los enfermos Los encarcelados Y los que están Esclavizados Por el pecado Para que por intercesión De nuestra Señora De las mercedes Llegue hasta ellos El anuncio glorioso Del evangelio Que libera A los hombres De las ataduras Del demonio Roguemos Al Señor María De las mercedes Intercede Por nosotros Por el pueblo Dominicano Que celebra Hoy con gozo La solemnidad De nuestra Señora De las mercedes Para que ella Le lleve Al encuentro De Jesucristo Y nos enseñe A amarlo Como ella Lo amó Roguemos Al Señor María María De las mercedes Intercede Por nosotros María De las mercedes Intercede Por nosotros Un momento De silencio Presentamos Al Señor Todo aquello Que nos oprime Ya sea una realidad Que experimentamos En el hogar En el trabajo A nivel De país A nivel Personal Y pedimos La intercesión De María Para que ella Despliegue Nuestras fuerzas Intercediendo Ante Jesús Intercediendo Ante el Padre Intercediendo Ante el Espíritu Santo Que nosotros Podamos Experimentar Esa libertad Que tanto Anhelamos De todo aquello Que nos oprime Roguemos Al Señor María De las mercedes Intercede Por nosotros Padre Al ver Glorificada Nuestra condición Humana En la Virgen En la Virgen María A quien Nosotros Veneramos Bajo la vocación De Nuestra Señora De las Mercedes Nos animamos A pedirte Confiadamente Toda clase De bienes Temporales Y eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo El vino Y el pan Te venimos Ofrecer Queremos Darte Algo Más Te entregamos Nuestro ser No solo El vino Y el pan Te venimos Ofrecer Queremos Darte Algo Más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para escuchar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para escuchar Su misión Hoy queda Sobre el altar Nuestras vidas Oh Señor Al que sepamos Luchar Para conservar Tu amor Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para escuchar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para escuchar Su misión Oremos Oremos Hermanos Y hermanas Para que esta Nuestra ofrenda Sea agradable A Dios Padre Todo Amoroso El Señor El Señor El Señor Reciba De sus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Mira Señor Las ofrendas Que te presentamos Para proclamar La muerte Y resurrección De Tu Hijo Y concédenos Que cada vez Que celebramos Estos misterios Aumente En nosotros Los dones De la libertad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de bondad Y ternura Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la festividad De nuestra Madre La Virgen María Ella Como humilde Sierva Escuchó Tu palabra Y la conservó En su corazón Admirablemente Unida Al misterio De la redención Perseveró Con los apóstoles En la plegaria Mientras Esperaban Al Espíritu Santo Y ahora Brilla En nuestro camino Como signo De consuelo Y de firme Esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos Nuestro canto Y proclamamos Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra De tu gloria Osan en el cielo Osan en el cielo Bendito Bendito el que viene En el nombre El nombre del Señor Osan en el cielo Osan en el cielo Osan en el cielo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo, Señor Nuestro, con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida y santificas Todo y congregas a tu Pueblo sin cesar para que Ofrezca en tu honor un Sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta su ocaso Por eso te suplicamos que Santifiques con el rocío de Tu Espíritu estos dones que Hemos separado para ti De manera que sean para Nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en Que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas Por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Bendito seas Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los seres humanos Para el perdón De sus pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabanza seas Por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Bendito y bendito sea Señor Gloria a ti por siempre Bendito a ti Bendito a Jesús Bendito a Dios Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo De su admirable ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Su advocación de Nuestra Señora de las Mercedes San José, su esposo Los apóstoles y los mártires San Francisco, Santa Clara y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro arzobispo Francisco Osoria Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Muy especialmente a todos los de la familia mercedaria Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe, con esperanza, la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En la alegría del Señor, daos un signo de paz. Cordero de Dios, tú que quejas el pecado, te empieda de nosotros, Señor, te empieda. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, te empieda de nosotros, Señor, te empieda. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, quien nos revela al Padre bueno que nos libera. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengo de mi casa porque quiero verte, porque quiero hablarte, Virgen de Mercedes. No entiendo hasta una de contradicción, de duda, de miedo, pena y aflicio. Desde el santo cerro dame tu ternura. Virgen siempre pura, sin tu amor me muero. Patrona del pueblo, he venido aquí. Porque busco a Cristo que nació de ti. Vuelve en tu mirada, Madre de Jesús. Me siento perdido si no vienes tú. Vengo de mi casa porque quiero verte. Porque quiero hablar de Virgen de Mercedes. ¿Por qué quiere hablar de Virgen de Mercedes? Me entiendo esta ola de contradicción, De duda, de miedo, pena y aflicción Desde el santo cerro dame tu ternura Virgen siempre pura sin tu amor me muero Patrona del pueblo he venido aquí Porque busco a Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Patrona del pueblo he venido aquí Porque busco a Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Oremos Habiendo recibido Señor el sacramento de redención y de vida Te pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María de las Mercedes Madre solícita y celestial Patrona nuestra que podamos servir con todas nuestras fuerzas al misterio de la salvación Y merezcamos ser admitidos en el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Alegres y contentos por esta gran celebración enviamos un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio y la televisión Agradecemos a las hermanas mercedarias de la caridad que han venido hoy para apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios A Cristian por acompañarnos en la animación musical al diácono Daniel Y con mucha alegría por supuesto a nuestro agradecimiento al Padre G. Manuel Castillo por presidir esta hermosa celebración Ahora nos preparamos Padre para recibir la bendición Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición final En este caso haremos la bendición solemne en honor de la Virgen El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María Les colme de sus bendiciones Amén Que les acompañe siempre la protección de la Virgen por quienes han recibido al Autor de la vida Amén Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta solemnidad de María El Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino Amén Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Mientras recorres la vida Tú nunca sola Tú nunca sola estás Tú nunca sola estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa María La Santa María La Santa María eres de la Cámara La Santa María Gracias.